Hola soy yo, de verdad te estoy llamando para decirte que lo nuestro no puede continuar. Espero que puedas entenderlo y que algún día te puedes perdonar. Siempre sin explicación y entre tus maletas mi corazón. Mi corazón te vas a decir nada sin importarte mi dolor, pero sé que algún día sentirás lo que yo. Y llorarás si te recordarás aquellos bechos momentos que solo conmigo has de pasar. Y llorarás si te arrepentirás. Y si, cuando te sientas sola, con ganas de amar, llorarás. Te marchas para siempre sin explicación y entre tus maletas mi corazón. Y mi corazón te vas a decir nada sin importarte mi dolor, pero sé que algún día sentirás lo que yo. Y llorarás si te recordarás aquellos bechos momentos que solo conmigo has de pasar. Y llorarás si te recordarás. Y llorarás si te arrepentirás, sí. Y cuando te sientas sola, con ganas de amar, llorarás. Cuando besas otros labios y no, sientas el calor que sentías conmigo. Cuando veas que ya no hay marcha atrás, vas a querer regresar y muy tarde será. A veces nos entregamos sin ser correspondidos. Te lleva mi corazón en pedazos partidos. No me digas que el tiempo que pasamos se ha perdido. Solo recuerda los momentos bellos que hemos vivido. Vas a llorar cuando quieras besarte. Recordarás los momentos en que tú solías amarme. Vas a sentir lo que yo estoy sintiendo o este dolor tan grande que me está matando aquí adentro. Y llorarás, te recordarás aquellos bechos momentos que solo conmigo has de pasar. Y llorarás si te arrepentirás, sí. Y cuando te sientas sola, con ganas de amar, llorarás. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! Gracias por ver el video